Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Miquel Arriola habla sobre los equipos de Liga MX que están en venta. El presidente del fútbol mexicano, Miquel Arriola, habló sobre los equipos de Liga MX que están en venta luego de las medidas que se tomarán tras la asamblea de dueños. Todo parece que será en serio y ya hay una propuesta al respecto. Los dueños aprobaron que Liga apruebe un proceso de invitación e inversionistas. A partir de un banco de inversión se inició un proceso para tener una venta a partir de valoraciones reales de mercado de los equipos, dijo en entrevista con Grupo Fórmula Miquel Arriola. Lo cierto es que ya tienen encaminado que algunos clubes dentro del fútbol mexicano deben ser vendidos, esto para evitar que tengan injerencia en otras instituciones. Sin embargo, todavía no se tiene estipulada la fecha en la que se llevará a cabo. Es así que Miquel Arriola reveló los equipos de Liga MX que están en venta. El mandamás del fútbol mexicano dio a conocer que clubes estarán buscando nuevos inversionistas, aunque no todos están de acuerdo con vender sus franquicias. De acuerdo con Arriola, Mazatlán, Santos Laguna, Atlas y Gallos de Querétaro son los equipos señalados para ser vendidos. Establece que se buscarán inversionistas y un buen trato benéfico para el dueño actual, es decir, la más alta o más rentable. Haríamos mal en un proceso o castigar al dueño, por lo que se maximiza el valor del equipo y se le recompensa a la Liga MX con la entrada de un nuevo dueño, explicó Miquel en la misma charla. Por otro lado, Orleji entra a la guerra con rayados y tusos por fichaje. Uno de los futbolistas más codiciados rumbo al siguiente semestre de la Liga MX es el mediocampista uruguayo del Toluca, Leo Fernández, a quien le han surgido varios postores que habrán de enfrascarse en una guerra de billetazos, si quieren firmarlo, ya que al sabido interés de rayados y pachuca se suman dos nuevos postores, Atlas y Santos Laguna, los clubes de grupo Orleji. La información publicada por nuestro reportero de Fox Sports asegura que Leo Fernández ha sido tasado en 8, 5 millones de dólares por el deportivo Toluca, una cantidad que, a priori, podría dejar al Monterrey como el único que pueda solventarla sin mayores inconvenientes. Por ello es que las otras tres instituciones piensan en ofrecer jugadores a cambio más una suma económica. En el caso de Orleji, Juan Bruneta o Alan Cervantes son dos futbolistas que podrían ser parte de las negociaciones con los Diablos para fichar a Fernández, quien en el pasado Clausura 2023 sumó cuatro anotaciones y par de asistencias entre la fase regular y la liguilla, números que palidecen si los contrastamos con lo del Clausura 2020, cuando metió 8 goles en 10 partidos. Por último, ¿hay ofertas del Monterrey por Juan Bruneta? En las últimas horas surgió la versión que Rayados está en búsqueda del argentino Juan Bruneta como un posible refuerzo para la próxima temporada, sin embargo, hasta ahora no hay ofrecimiento alguno por el ofensivo del Santos Laguna. Posta Deportes confirmó que el jugador se encuentra cómodo en Torreón, sin embargo, tampoco se cierra una posible transferencia si es para mejorar, según contaron desde su círculo cercano. Nada por ahora, Gerardo. Juan está cómodo aquí. Claro que siempre se escucharán cosas si son para mejorar, pero nada por ahora, sin ofertas, compartió una fuente desde Coahuila. Cabe mencionar que Bruneta cuenta aún con contrato vigente con los de la comarca toda vez que la dirigencia hiciera válida la opción de compra al Godoy Cruz. De hecho, el vínculo es por cinco años. De hecho, la dirigencia que encabeza Dante Rizalde está contenta con el desempeño que ha tenido el extremo sudamericano, quien llegó al fútbol mexicano para la apertura 2022. Durante este lapso ha disputado 36 partidos, de los cuales solo en uno no fue estelar. En estos labró nueve goles.